Al recibir una cantidad menor de lo que esperábamos, por supuesto que debemos priorizar e ir desarrollando el plan de acuerdo a la cantidad de vacunas que hemos recibido. Los hospitales privados están incluidos en el programa de vacunación gubernamental. Sin embargo, con esta cantidad que hemos recibido, tanto ellos como el resto del personal de salud vamos a tener que esperar hasta la próxima entrega de vacunas.